Nosotros con los compañeros del Partido Obrero hemos llevado una lista de unidad para estas elecciones que va a ser el 3 de agosto. Estamos acá con los candidatos del MST, Alejandra Figueroa, que es la candidata a Parla Sur, y quien le habla, Daniel Blanes, que va a encabezar la lista de diputados, que es un frente de izquierda de unidad que está integrado por trabajadores, juventud, mujeres, de la lucha social, y la lucha de las reivindicaciones de los trabajadores de la salud también, de los estatales, de los precarizados, y lleva una propuesta de lo de abajo, porque lo único que se ve en la tele, en los diarios, es ajuste, recorte, recorte. Ayer lo escuchamos al candidato de Unión Pulpatria, Massa, planteando que va a pagar toda la plata del FMI, sin importar lo que pida el FMI. Es una bardea, es un escándalo. Ellos asumieron que iban a investigar la deuda, y hoy le van a pagar toda la deuda que adquirió Macri, más intereses y más otras deudas que quiere imponernos el FMI. Nosotros, frente a esta situación de que la gente ya no aguanta más, porque el salario se lo comió la inflación, porque el trabajo es cada vez más precario, nosotros planteamos una salida de los trabajadores y del pueblo, no una salida de los capitalistas, de los patrones, del FMI. ¿Cómo se trabaja para capitalizar los votos de aquellos enojados con el gobierno y que también venían apostando a los partidos tradicionales? Acá, hablando con los trabajadores, nosotros estamos haciendo recorrido en los hospitales, en el interior, en cada barrio, dando la cara. Ellos nos conocen porque siempre estamos. Ayer nos juntamos con jóvenes estudiantes que fueron desilusionadas por el candidato Celaya, que le hizo trabajar 8 meses gratis y que nos decían, bueno, nosotros le hicimos toda la campaña y no conseguimos ni un trabajo, ni una beca, ni una ayuda, nada. Y trabajaron en la escuela gratis. Nosotros en esas condiciones de estafa, porque tuvimos la estafa, ustedes recuerdan, estafa financiera. Bueno, acá bajo el régimen del gobierno de la provincia tenemos estafa política, porque acá no se está garantizando el trabajo como corresponde, el salario como corresponde y la vida digna para la gente. ¿Dónde cree que reside la cuestión, Blanes, de que previo a las elecciones la gente siempre se queja por esto o por lo otro, pero cuando se dan los resultados terminan ganando los partidos tradicionales? Tiene que ver, mire, hay un crecimiento de voto bronca con la abstención. En las últimas elecciones que se dieron a nivel nacional, mucha gente no fue a votar. Y los candidatos que fueron elegidos fueron con un margen muy por debajo de la cantidad. Y eso expresa la bronca, que ve que son lo mismo, que se cambiaron de partido, que Burrich era peronista, ahora radical, ahora del pro, y así van cambiando. Masa, que también es el emblema de que se viven cambiando, de posición, ve que está cansada de eso. Nosotros de la izquierda queremos ir con esa gente que está cansada, y con asco de la política, planteando que hay una realidad diferente, que hay una necesidad que se puede llevar a cabo construyendo colectivamente, con lo desgustado, y siendo que se involucren. La única forma de cambiar las cosas es involucrándose y tomando ellos la política, no lo de arriba, no lo mismo de siempre, no las mismas familias. Por eso nosotros planteamos una salida de los de abajo, de los trabajadores, de los que nunca hicieron política, para una vez por todas cambiar esta sociedad injusta, teniendo una catamarca que tiene litio, una mineral que no puede dar trabajo, no puede dar salud, no puede dar de todos los derechos, pero también cuidando el medio ambiente, no como hoy pasa con las corporaciones que se roban el litio y encima contaminan.